Cientos de contagios y más de 8 mil muertes tan solo en México. Nos acercamos al final de la cuarentena y nadie te ha explicado qué sucederá después. Bienvenido seas a Mafia TV. Los costos de la pandemia poco a poco salen a la luz y nos dejan ver la cantidad de muertes que hoy se elevan a casi 340 mil en todo el mundo, casi 5.3 millones de personas contagiadas y tan solo en México le estamos pegando a los casi 8 mil decesos en este país, una cifra que irá en aumento con el paso de los días. Falta poco menos de dos semanas para que termine la cuarentena, donde cientos de personas en México aún creen que este virus no existe y si viene asegurado que pudo haber sido creado por mentes maquiavélicas para golpear economías, la desinformación de los medios de comunicación e incluso del gobierno federal ha permitido que esta confusión se adueñe de muchos en este país. Las redes sociales han jugado un papel importante para contribuir con esta confusión, agregándole a ello que durante muchos años los medios de comunicación nos mintieron de manera cínica sin poder cuestionar absolutamente nada. Hay que sumarle a esto la burla de diversos políticos que prefieren inflar sus carteras en vez de hacer crecer al país, sumergiéndolo en la mediocridad. No hay mejor arma contra los gobernantes corruptos que la información transparente sobre cualquier tema que nos interese. Pero ¿a quién creerle en este país? Todos dicen tener la razón sin darse cuenta que en vez de informar, confunden a toda la población sin darle datos claros y contundentes. Y si los medios solo buscan unos cuantos puntos de rating, ya te imaginarás la sarta de tonterías que nos han informado durante estos dos meses. La gran culpa de esta pandemia la tiene cada uno de nosotros, por incentivar el morbo en las redes. Muchos me exigen tener videos explícitos para que de esta manera puedan creer en ella, en la pandemia. Y como no tuviste un familiar cercano que perdiera la vida, seguirá siendo una creación del mundo neoliberal. Algunos piensan que será inyectada nanotecnología por medio de una vacuna. Y otros incautos piensan que por medio de la sonda 5G se propagará aún más este virus. ¿A qué conspiración le vas? Me queda claro que en los costos económicos de esta pandemia golpearon diversas economías, incluso la de México. Pero sí o sí, me quedo pensando en lo que dijo López-Gatell en una entrevista con John Ackerman hace unas cuantas semanas, si no es que un mes. ¿En verdad fuimos presionados por Estados Unidos para actuar de esta manera? Del exterior venía una presión. Del exterior venía una presión importante de que si no cerrábamos los vuelos italianos y españoles y franceses, entonces íbamos a sufrir la consecuencia de un bloqueo económico en la frontera. Me deja pensativo si las decisiones que se tomaron en este país fue completamente del gobierno federal o de la presión que existía de parte del extranjero. Te puedo asegurar que en diversos puntos del planeta hay cientos de personas trabajando a marchas forzadas para conseguir una cura. Sin embargo, recuerda que en el año 1999 el SARS-CoV le pegó al mundo y después en el 2002 el MERS, donde por cierto no se ha encontrado la cura para ninguna de estas dos anteriores. Imagina cuánto falta para conseguir la del COVID-19, o sea el SARS-CoV-2. Faltan muchísimos años. Por ahí dicen que mientras los muertos no sean tus muertos, nunca entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo en el mundo. Y es innecesario que diversos líderes de opinión se cuelguen de esto para hacer su agosto a costa del dolor ajeno. ¿En verdad le importas al gobierno? ¿Somos capaces de enfrentar una pandemia aún más contagiosa? Verás, presta atención. Este diagrama muestra de manera perfecta de qué manera reacciona un virus como el ébola, que por cierto no se transmite por vías respiratorias. Sin embargo, quiero que prestes atención en este otro mapa que nos hace una simulación de lo que sucedió en 1918 con la primera pandemia que vivió la humanidad, la de la gripa. Date cuenta que este virus se contagiaba por el aire, a diferencia del SARS-CoV-2 que estamos viviendo. En ese entonces no había vuelos comerciales, o sea aviones, saturación en granjas, de aves o de carnes. Imagínate, si así nos fue en 1918, no sé qué podría suceder con un virus aún más letal que se contagie por el aire, a diferencia del COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad. La historia sería completamente distinta en caso de encontrarnos cara a cara con un virus que se transmita, reitero, por el aire. Esto, créeme, me parece más un simulacro que nos está preparando para la siguiente pandemia que podría ser más pronto de lo que crees. Estamos a unos cuantos días de que todos salgamos de nuestro acuario donde vivimos por más de dos meses, nuestra casa, nuestro departamento, donde sea. Poco a poco México y el mundo regresará a la normalidad con el peligro latente de que un nuevo contagio te pueda arrebatar la vida en cuestión de horas, donde un beso se convierte en un arma letal. ¿Estás listo para la siguiente pandemia? Déjame un like si te gustó este video y compártelo para que más personas conozcan el trabajo de Mafián TV. Recuerda que ya arrancamos con Mafián en 240. En 240 segundos escuchas tu canción favorita. En 240 checas tus redes. Preparas un café en tan solo 240 segundos. Vas al baño en 240. Pero sobre todo en 240 te informas. Y mañana en esos portales sabrás por qué Carmen Aristegui se vendió al sistema. Recuerda suscribirte en la fanpage y en el canal de YouTube. Antes nos preocupábamos por terremotos, otros por tsunamis, tornados o guerras. Hoy me preocupo por el día en el que llegue otro virus y ponga en riesgo nuestra economía. E incluso tu propia vida. Comparte este video si crees que estoy en lo correcto. Nos vemos en el siguiente video. Rufianes, ¿dónde más? Aquí en Mafián TV. Un minuto. Gracias por ver el video.